Multiplica tu peso en kilos por 35, resultado en litros. Me pesé en una clínica IMSS, pesé 63.4 por 35, igual a 2 litros con 219 mililitros. Está todo grabado y ahí está mi medida de agua. Para que de esa manera trabajen todas las partes que conforma el cuerpo. 30 de noviembre de 2023, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez y se les recomienda que pesen su cuerpo. Muchas gracias.